escúchame pero aquí le metemos ocho o nueve va a meterle de nueve creo a partir de las nueve hasta las o una doce una no está bien de nueve a una le metemos nueve pues nueve ya para las nueve a las nueve de las nueve tras el disco ¿eh? nueve una cachera el amo carreras no hay gente escúchame ya que estoy que pongo familia que pongo o sea hoy he cancelado mi cachera para jugar contigo carreras por las huevas pero nadie puede peter un torneo en la gente juguemos contigo jugar contigo meja los tres ahí está pues no gracias no gracias no gracias hablas ve que pongo todo todo hombre está bien que tenga familia o no quieres tener a tu hijito ya que pongo comienzo que sí sí comienzo comienzo hoy chave si se cambia la categoría pero ahí está ya cambiaste está bien ya el teclado ya ahí está ya y esta onda en qué qué hago con esta onda ella ya es mi mujer es mi mujer no es mi belica ya no le pegues a tu flaca que se pegándole ya claro a dónde salgo busca la puerta busca la puerta está en modo vivo ya sal del apartamento ya se puede pero ahora que con él no te sale al ascenso llamó llama llama al ascensor acá fuera nunca usas el sol pedido hay acá claro que tienes que armarlo Bien Ahí viene, este ascensor mate es un juego de viejos Juego de viejos, mierda, ¿no? El ascensor ahí engamarra, gordo, ¿qué pasa? Ya abre la puerta Abre la otra puerta Y ahora bajo No se puede abrir otra puerta, ¿a dónde bajo? No, no, primer piso, primer piso, tienes que bajar, gordo Ya Ya, fino, vas al primer piso y vas a ir a tu chamba ¿Cómo vas a ver tu cabina? ¿Cuál va a ser el nombre? A ver Abre Ya está ahí abre todo No abre, weón La reja, la reja abre Jajaja, hay perros, todo, weón Ahí está, a la derecha creo que es la va Oye ¡Oye! ¡Sachora! ¡Tú madre oye! ¡Oye, que se me chate con el choco! Si esta asado Mira, mira Adentro, acá, ¿no? Por ahí debe estar tu cabina ¡Chal, que mierda! Ya la cagaste ya Tengo que bajar Tengo que boxearlo, lo boxeo nomás, ¿no? Sí, boxealo, sí, boxealo Me metió un cabezazo ¡Uy! ¡Uy! Esos son los chavos que juntan el bota a bota la barra, a ver ¡Lim! ¡Pum! Me mato, huevón Primer día, fracasamos Ya, escucha, ya, acá hay una tienda Ya, es tu tienda, es tu tienda Ya, tienes que limpiar tu bota Coge la fregonda y limpia tu café Póntala a esta guada acá Retragedor, retragedor, lo que nunca has hecho en tu vida, gordo Ya ¡Me estoy muriendo, huevón! No, no me estoy muriendo, estoy muriendo ¿Tengo que limpiar? ¡Atascado, mano! ¡Claro, pero la gente ensucia! Tú ponías esas cabinas no ensuciabas ¡Cuando, como yo ando a cabina a ver trago, todo, huevón! ¡Qué lacros! ¡Esta va cabina de cono! Ya, el... Todo es la basura, ¿no? Claro, de todo ahí limpia Ahí tienes tu bate, mira, si viene así un chamo, paga un batazo nomás en la cabeza ¿Has visto? Ya Ya Para que no pierdas, pues Ok Estoy limpiando como huevón, ya Lo puedes limpiar más rápido, porque yo sepa... No se puede, no se puede Ya mira, por ejemplo ahí tienes... ahí estás viendo tu primera cabina Ya Ahí tienes la silla gamer y la mesa gamer ¿Esa es mi cabina que tengo que alquilar o qué? Claro, pero una... la computadora que ya está es para ti Y la silla y la... y la... Ya estoy limpia, limpia Ahora Ahí veo huellas, gordo, ya, que chucho, ya ¿Qué? ¿Las huellas también? Claro, quizás viene la gente piso caca Esto es tan cagado La gente está consultada cochina, fevón Ya, ya, ya está todo, pero mira, no hay nada más No hay más huevillas aquí, huevón Va a entrar sin zapato Va a entrar sin zapato, va a entrar sin zapato en mi café, eh Va a dar a dónde vive, va a dar a vive puta al fondo, una arena, fevón, así es Ya, no hay nada, ya Enciende la energía, usa el interruptor Le tengo que botar esta va primero Ya Acuérdate, acuérdate, porque la gente va a ensuciar, ahí está Ya Comprar carcasa de computadoras monitor No, a ver, arma tu... tu mesita, fevón, mira, ahí tienes una mesita gamer Ya Ya, ponla bien con la silla gamer No se puede voltear, ¿no? Sí, sí, igual, igual, como siempre, con la ruedita del mouse No, no se puede A ver, ahí te voy a decir, ahí dice Q o R, izquierda, derecha Allá Ya no lo pongo acá, pues sí, no Claro, pero ahí pones, tu primera cabina va a ser Jajaja A ver Ponlo bien, ponlo bien, ponlo bien Está bien, fevón Ya, ahí te dice, ¿no? Que falta, para tu primera cabina Ponle esa silla gamer que te he costado Pepe Ya ¿Esta es la huevada? ¿Esta es la silla? Esa es la silla Así se comienza, ve mierda Está chistoso, que mano Ya, ahí está Claro, la silla Ahora tienes que comprar ahí la computadora que tienes Ese va a ser tu PC Ya Y tienes que comprarla así, la demás huevada Mira tu teclado Frente, frente, frente Y eso creo que suena, cuando recién comienzas suena tu huevada Más noto Ya, y acá, ¿qué compro acá? ¿Mi café? ¿O qué pongo? Compras, compras ahí una PC, creo Pero, ¿dónde? Que me dice comprar carcasa de computadora, monitor, teclado, mouse Anda, vente, darte mierda Ya por eso ¿Dónde compro, pe, mi café? ¿Internet? ¿Dónde? Puta, mejor transmiten por Discord, porque como cámara tapa A ver No veo que ir A ver Ya, ¿dónde compro? Internet, Internet Ya Ya, dale, dale Creo que hay una que se llama Amazon Agranda tu huevada ¿Está agrandado? Maximiza, maximiza Ahí está Ahí está Amazon Ahí compras Amazon, ¿no? Hay que computar a case Si quieres puedes comprar cabinitos te recomiendo Fichita, fichita Porque vas a comprar ese case ¿Cómo fichita? ¿Cuál es? ¿Cuál compro? La tercera, para el case machine Ya esto Pura ficha, puras fichas Pero, ¿cómo compro? Esa es de 300 Ahí dale click Como el... Como el no costado Pero tienes que comprar así las ñofis, pues mira, la de abajo Ya, esta ya Pero compra otro más, pues mira, hay más ñofis Ahí de 100 Pues está caro, huevón Está 1400 ¿Cómo vas a comprar más barato? Ahí mira, de 600, 300 hay una estrella De 1100 Has comprado la más cara, pues ya Ya, está esta Ahora Ya, el paquetito, el paquetito La bolsita Ahí comprar Ya Ya afuera creo que ya te debe haber llegado Sale la mierda Alamos ¿Cómo me saco la computadora? Apreta F Alamos No Ah, no F plus Ahí sale F abajo, gordo ¿Por qué nunca lees? Q dice Hay un choro, verdad Hay un choro acá Ese fuso, ese fuso, mira Hay buenas que son fuso acá Tienes que tener cuidado, huevón Porque si te roban tus bolsadas Ya, escúchame Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Javibis Ahí te llevo tus cosas Ok, agarra tu bate Agarra tu bate Agarra tu bate Agarra tu bate Ahí está Ahí está chopa tomate, chopa tomate le revienta, ploo miérgoles por jodida ya escúchame jajaja ahí esta huevada gordo ya escúchame, esta huevada lo pongo ahí que es esa máquina huevón no se, pero tu me eches que compres esa huevada jajajaja hay otra caja, hay otra caja ahí ahí está, ahí está, ahí está esta fiala ya ahí está puta, la primera caja he comprado bien yo fui gordo, miren ha fumado, que chuchayón donde lo ha sacado y ahí está, y como va para que juegue la gente, ya tienes que abrirlo tienes que abrir tu cabina, dale ahí a la computadora ya en la esquina creo que dice abrir abrir, ahí está ahí está, ahí va ahora van a venir la gente, los viciosos a ver ya si quieres ahí, mira anda calculando cuánto te cuesta una pc si quieres abrir una pc puedes alquilar pc, playstations todo en amazon todo está en amazon claro, ahí compras ah, ya estoy entendiendo, ahí compro de todo claro, consolas, ventilador porque también ahí a veces huele a culo tienes un ventilador y las mesas también ahí salen mesas te ves, mira estos son mesas, ves claro, ves ok, entendía ya, hablamos gracias mano, y más o menos a qué hora vienen a atender acá mira, mira a ver 120 para que juegue un rato mi amor, hola hoy se pone a jugar de locasa hace la finta, no se pone a jugar hace la finta me llegó 120 y esta hueá nadie juega lleve tus puñetes jajaja págate mierda págate mierda págate mierda ya me pago, ya ya murió ya donde se ve mi plata acá se ve mi plata acá se ve mi plata a ver, 397 ya tengo 397 hoy nadie juega juega, juega acá juega acá mierda ahí está, hola ahí están esa máquina basura y a 30 esta máquina caca mano huevón si está a jugar mierda avanza abrió ya, tufu este tiene cara de choro este sí me va a robar quiere robar, mira mira ya marcó, ya marcó cuidado imbécil con lo que haces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya, ya marcó ya concha de tu madre a ver, a ver sigue marcando está angustiado, está angustiado ¿estás angustiado viejo? ¿qué pasa? ¿estás angustiado? ¿estás angustiado? ¿estás angustiado? ¿estás angustiado? ¿estás angustiado? ¿estás angustiado? ¿han visto o no? ¿qué otro angustiado? hola, hola, hola al otro el carro, juega en el carro, juega en el carro eso, más 120, la plata suma ¿no? a ver la plata suma o no suma, tenía 300 y tanto sin electricidad, tiene que haber el interruptor ¿cómo que no hay electricidad? ¿qué hablan? a ver ¿cómo que no te apagó? ¿si me apagó? ¿estás apagón? ¿por qué estaba apagón, ah? ¿qué pasó? si sube la plata, si sube, si apagó ¿cómo está ese apagón? en tu cara está raro no se robó nada, huevón, hablan huevadas está open encerrado, está abierto pulsa para el agua del médico pulsa para el agua del médico el café que prestaron al hombre que trajo el café antes de que tú te voy a pagar 100 huevón ya que chucha, para que no me roben ya o sea, le estoy pagando un huevón para que cuide mi tienda ya 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 la cara de delincuente mira, mira marcan el negocio mira, mira no marques mucho que estás a meter palazos, ah ya 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 a ver a ver a ver pasa pasa calvo pasa uy sal uy sal uy roncha si más o menos aquí ahora entran a comprar la gente a jugar y me dan plata juega pe moreno juega nadie juega uy más los que quieren robar que juegan viejo coja nadie entra a mano bueno pueden entrar a jugar mira uy uy qué fue ah compras monitor me mando a comprar computadoras a ver en amazon a ver me mando a comprar computadora, monitor, a ver computadora, case ya un case de computadora, el más barato nomás 140 ok allá hay el carrito qué más monitor a ver un monitor acá está el monitor el más barato nomás listo teclado el más barato mouse el más barato listo monta mi carrito listo espera que lleguen los productos ok ya como juega si no hay nadie en la pantalla que está jugando como que está jugando más o menos que está jugando este honga que la pantalla de mi mierda huevón o está rolleando que está jugando me hicieron la de hong ayer ay 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 oye qué pasa mi amor entra, juega, juega ya apago, ya apago ya apago ya apago no 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 le da más plata ¿a qué hora llegan los productos? ah ahí están los productos ¿qué tal? uno uy, la mesa por qué está volteada más o menos, ah puedes ponerte bonito ahí, bonito ahí está tu silla también no, pues tiene que ser más al costado tu huevón ahí ahí va el mouse va va ¡qué es tu madre! va aljado bah te mierda va ya Voy a acomodarlo para que jueguen bien Ya, va a venir a jugar Nisha Así que para el otro lado lo pongo Voy a venir a jugar Nisha A ver A ver Ahora esta huevada lo armo así ¿Por qué no entra? Puta madre Ahora sí No entra mano la pantalla Puta madre No entra mano Tecla para afuera Ya No entra Ahora sí Que mira Cuidado Ya ¿Qué más falta? Micrófono Quieren que compren micrófono weón Espérate Quieren que compren micrófono No hay micrófono No vende micrófono No hay micrófono weón Pon bien la silla A ver Ya está Dice Espera que llegue el primer cliente Mano Supongo que pagarán precios Por jugar en esta PC ¿No? Mano Está de puta madre Estoy a poner pad No pad No Así juega No mataran su jacuaderno Mierda Trajan un jabón Y no juegan Supongo que pagarán bien Puta su madre La gente deja su botella acá Hijo de puta Son Con razón no puedo poner mi hueva Porque la gente deja su botella Uy ¿Qué fue cuestión? Quiere tiempo Mano A ver Quiere tiempo ¿Qué fue? ¿Por qué me sale este zapagón? Puta madre ¿Por qué sales? ¿Es un nuevo día o qué? ¿Es por qué? ¿Ah? Ya a ver Cambiar el precio Normal Ordenadores Ok Alright Está en modo alianza Gordo ¿Cómo que es modo alianza? Oh mira Me han matado a un perrito acá Uy ¿Este es policía? Vamos bro Uy Quiere tiempo Quiere tiempo A ver Peticiones Aprobar Media hora Has completado Misión tutorial Ahora puedes jugar libremente Si quieres puedes realizar Alguna misión de caminando Se guarda cuando duerme Ok O sea Básicamente Eso es lo que tienen que hacer Abrir mi café Comprar mil computadoras ¿Y el local se puede ampliar? ¿El local se puede ampliar? ¿También o no? Ok Un cliente se escapa sin tapar la... Ay cuncha Tu madre Está yo sin pagar ¿Quién fue? Me gusta pegarle a la gente Mierda Hay más gente en la cabina Uy Están jugando Ya ¿Y tengo plata o no tengo plata? A ver Están pepados Desbloqueenla a probar Alright Ya quiero abrir otra PC Pero como mierda No tengo para comprar más cosas ya Ahorita no tengo para comprar Ni para la mesa decente Mira Está muy caro 488 Una mesa decente Mira una mesa super gozo Está carísimo Una basura Nomás Si 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 Acabo tu tiempo imbécil Uy Está viendo porno Este aún si está viendo porno Marca Marca Alamos Ah Ya están de pan Cuando alquilan Conchato Madre ¿Qué haces viendo? Espera Espera Eh Madre ¿Qué haces viendo? Espera Oh Mi palo se gasta No jodas que el palo se gasta ¿Y ahora de dónde saco palo para defender a mi barrio? ¿Ahora de dónde saco palo weón? Prende tu compo Está prendida Oh El mouse Oh Se robaron el mouse Concha tu madre Acá no Acá está el mouse Acá está el mouse ¿Este es el mouse allá? No Hoy se han robado el mouse ¿Este es el piso? A ver No Aquí está ¿Quién no ha tirado el mouse al piso? ¿Quién ha tirado el mouse al piso? Estamos entre mierda a comprar La llama con el pedido Aquí está Acá mierda Esa es otra cabina Puta que fe de escritorio Mano Acá En ese escritorio que va a entrar ¿Está va para qué? Para que juegue en real Ah Para VR chat Alright Alright Acá cambia Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Tostite? Ya A ver Alright Cierro esto Café soft Has de aprobar Dos horas Quiero alquilar Ok ¿Y qué vas a hacer? Oh Está viendo Genta Y esta cunchazo Madre Mira la weón Esta si es pajera Caneta Esta weón La si es pajera Tengo que limpiar todo ¿No? No me lo come Sucia Pemano Puta madre Weón Están que ensucian Todo Weón Que no entre nadie Entonces Porque todo Insulsan Mira viejo ¿Qué es? Yo estoy yo limpio Viejo ¿Soy el dueño Del local O soy El encargo De limpieza? Qué asco Echa pot Que huele a culo Deja de ver porno Cachera Deja de ver porno My fucking god Ya la Paga 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 Uy Pero si no ha pagado Avánzalo Pe moreno Si te pago Fumo Para que la avances Avánzala Paga Qué chiste Mano Paga con Certo Vale Paga Paga Ay mia Paga 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 Entonces si me saca La mierda ¿Eh? Baboso Ni pelear ¿Sabes? Ay Concha Toma Uy Me sacaron La puta Madre ¿Eh? Vence al hombre De la camiseta Blanca Sin Marc Sin ¿Qué es esta mierda? Oh man Este juego No me gusta Me gusta Más el market No sé Lo veo muy estúpido Este juego El market Me gusta Más No me gusta Este juego Jajaja 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 No iba sin nada Creo que reembolso Y compro otro juego ¿Cómo se reembolsa? A ver ¿Cómo va para reembolsar? ¿Cómo se reembolsa? A ver ¿Cómo se reembolsa Un juego? ¿Dónde se debe Para reembolsar? ¿Dónde se reembolsa? ¿El soporte? ¿Dónde soporte acá? ¿Dónde se reembolsa? ¿Dónde se reembolsa? ¿Dónde se reembolsa?